Horóscopo de cáncer para hoy, martes 1 de noviembre de 2022. Si eres independiente o trabajas de cara al público, cáncer, entrarás en una buena racha. En el trabajo te van a proponer algo que no te conviene, pero podrás delegarlo. Si estás buscando un empleo, ahora puedes encontrar algo muy bueno, anímate. Tendrás importantes compensaciones económicas y además ofertas interesantes. Aprovecha estos días para concluir asuntos pendientes y liberarte de cosas. En el amor, si no tienes pareja, ahora podrías encontrar a alguien especial que te interese. Si tuvieras una actitud más positiva, tus relaciones personales irían mejor. Tendrás un día magnífico para realizar conquistas de tipo amoroso. Aunque te encuentres bien, no deberías descuidar tu espalda si tienes molestias. Deberías llevar a cabo esas técnicas de relajación que sabes que te funcionan. Si haces algo de ejercicio, verás cómo te sientes mejor de salud en todos los sentidos. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.